andale creo que sí estoy live amigas y amigos muy pero muy buen día a todos oigan me les he desaparecido que vienen siendo como tres días mis amigas ando en otra ciudad ando fuera del lugar de donde vivo a primero hay parezco cacatúa me les desaparecí dos días porque ando de cumpleaños desde el jueves y luego el viernes también me la pasé de cumpleaños y que creen que me quebré mi diente o tuve un accidente con mi dentadura y ando fuera en el dentista fuera de la ciudad y que creen que me encontré una raza que cierra hasta las 12 de la noche andaba toda desvelada dormí como dos horas ahorita y luego dije vamos a ross quiero correr a ver qué hay en esta ross y más porque cierran a las 12 eso es como algo que pasaba antes de cobert y ahorita ya no ya todas las ross cierran temprano así que si me miran toda en fachas mis amigas hay ha sido un día difícil el día de hoy ando con dolorcito pero ando bien emocionado porque quiero a ver a ver qué tienen aquí vamos a ver si les gusta algo de lo que miren aquí a mañana voy a pasar por aquí otra vez ok así que mañana podemos buscar pero no me les de que ya me confundí todita no me quería desaparecer otro día más sin hacerles algo miren se acuerdan los que les había enseñado allá en otra tienda miriam hola buenas noches que estás haciendo despierta allá en la ciudad donde yo vivo las había mirado estas en negro y aquí las tienen en rosadito seis y medio por 23 dólares qué bendición esto que esté abierta esta tienda hasta las 12 de la noche ya quisiera yo que en mi ciudad tuvieran una tienda así iría siempre yo en las noches porque parece como que está menos ocupado ahorita otra esos calvins allá llegan también pero tengo tiempo que no los miro en este color seis y medio y son de 33 y miren tienen michael kors así blancos y o no son michael kors mayita son dk&y por 40 dolaritos ya mañana se termina mi trabajo dental que me van a hacer aquí y luego ya regreso a mi ciudad así que antes de regresar a la ciudad voy a pasar aquí a comprar algunas cositas cinco y medio 26 dólares ay me duele la boca y todo pero no no se quedó uno en casa verdad más bien en el hotel así se sale uno de vago italian shoemaker 20 dólares miriam dice no tengo sueño y me gusta mirar sus vídeos ay gracias miriam tengo mucho tiempo que no hago un live y les dije que tengo que regresar a hacer los 35 dólares por chanclitas en 6 de la marca michael kors también con bastante brillo espero y no nos bajen el like por la música oigan si tienen a si tienen como se llama el otro el check talk vayan y suscríbanse allá porque quiero hacer los vídeos así en en vivo por check talk nada más que pues casi no lo he usado mis amigas y creo que tenemos que tener mil suscriptores creo para que nos dejen hacer lives 60 dólares son de la marca nike miren eso en tamaño 6 creo que en check talk no le no se metieron problemas por la música y aquí sí ya ven que youtube es más estricto con eso 6 75 dólares michael kors y son así hola ana qué haces yo aquí de vaga casi a las 12 de la noche mi esposo salió dijo vamos si vas a ir a la razz yo voy contigo y me compro una nievecita así que ellos andan comiendo nieve por ahí y me dejaron aquí en la razz él y la niña 29.99 miren estos tommy hill figures bien diferentes verdad en 6 marisela fera hola que hacen levantadas etna hola etna miren otras les digo que esta tienda me gusta porque tienen cosas diferentes en 7 y medio por 50 dólares digo en 7 si digo burradas ahorita ahí disculpenme ok porque si les digo que apenas me acabo de levantar qué bonitas verdad como que están pesaditas están altas y luego este a ver estira no no estira tanto pensé que iba a estirar pero qué hermosas acuérdense les digo si quieren algo que nos llevamos de aquí mándenme por el whatsappito todo lo que quieran una captura de pantalla y mañana regresamos díganme en qué número lo buscamos y luego ya mañana regresamos otros miren estos son carlos si son carlos si son carl langerfeld ay creo que de aquí en adelante me voy a echar vueltas para acá esta tienda queda como a 2 horas y media de donde vivo son de 50 dolaritos creo si son no 47 dólares y estos dice que son en tamaño 7 o si que les gusta algo ahorita también mándenme decir por el whatsapp y ahí se los se los compro qué diferentes verdad me encanta lo de carl creo que me los quiero llevar porque estos si son únicos bueno son diferentes 20 carlos no se quería venir conmigo debí de haber agarrado un carrito miren estos que les mostré allá en la ciudad donde vivo aquí tienen puños y allá como quien dice ya se acabaron cualquier cosita queda en los anaqueles de estos pero aquí está llenísimo son de 33 dólares están bien bellos a ver miren 6 y medio estos ya los miramos allá verdad pero los tenían como en 5 o 5 y medio 33 dólares por ellos de la marca yes qué bellos verdad que ahí sí hay mucho más como más variedad de lo que hay allá estos también Michael Kors 6 y medio por 50 dolaritos todos andan comprándole a sus familiares aquí si escuchan a la señora de aquí de enseguidita esos también están bonitos pero no sé qué marca serán London Fog 6 y medio 18 dólares a ver qué otro les mostro oigan nada más qué otro les enseño andamos en el tamaño 8 miren otros Michael Kors como hay variedad aquí estos salen a 60 son así ahí tiene su MK sin cinta en tamaño 8 también tienen aquí las letritas el ojito a ver si miran algo que quieren que les enseñe me dicen ok siempre Marisela siempre miras mis videos si muchas de ustedes ahí la reconozco y como les digo mis amigas ando súper ocupada y no contesto comentarios en YouTube casi porque la mayoría de comentarios los contesto por WhatsApp pero sí noto a ciertas de ustedes que regresan y me dejan comentarios una y otra vez como les digo si los leo 33 dólares de la marca Calvin oh tiene su seca ahí en Levilla qué bonitos que dice son cara las cosas de organizadores y decoraciones de pedredría organizadores como qué para organizar tu maquillaje Mark Fishers creo que ya los miramos allá también si hay mercancía repetida pero hay mucha mercancía nueva aquí o diferente Stuart hola Alma qué haciendo despierta tan tarde 100 dólares en tamaño 7 y son esa marca miren y son altitos están muy bonitos qué andan haciendo de vagas despiertas a esta hora pues pumitas de 40 dólares qué bellos son así y son en tamaño 6 altitos como de botita traigo todavía mi boca como media entumida y de repente quiero decir cosas mis amigas se me cae la se me cae la saliva un poquito bien feo no es como entumida es como más adolorida ay 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 lo bueno que ya ya voy a quedar como nueva mañana miren otros en 9 por 15 dólares pero qué son estos indiamo están bien bonitos esta marca me gusta mucho los Michael Kors de se acuerdan que el otro día miramos unas que les dije se me hacen muy caras esas para hacer chanclitas creo que eran de la marca DKNY las tenían como por 50 dólares miren eso es más normal 30 dolaritos por chanclitas de Michael Kors así que las otras debieron de estar un poquito más baratas despertate desperté y vi él en vivo ok ok ave arellano hola mayita dice ave arellano hola es eva eva arellano disculpen si le dan sus nombres mal pero ya saben que les digo todo el tiempo no sé leer si sé leer pero trato de leer como de la carrera y siempre digo las cosas mal 25 dólares de North Face está muy bien ese precio en tamaño 9 muy bellas si es que Alma no era planeado les digo que andaba mirando las horas de Ross para venir en la mañana dije me despierto temprano y vengo a Ross porque tengo mi cita con el dentista otra vez acuérdense el doctor Alex Ulloa para todas las que viven aquí en esta área de Arizona de California vayan y visiten un muy buen dentista si tienen pues algún problema y que creen ya abrió una óptica así que también va a vender lentecitos estos son Mark of New York por 20 dólares a muy buen precio muy buen doctor no les va a tratar de mirar la cara como otros doctores o dentistas mis amigas muy pero muy buen dentista hace muy buen trabajo 38 dólares en 9 y medio así que les voy a hacer un videíto para enseñarles cómo llegar a las personas que viven por aquí miren miren nada más como ya está tan tarde hay un tiradero por todas partes miren otros Carlos aquí tirados ay señor Carlito porque lo dejaron aquí en tamaño 9 qué bonitos o qué diferentes ahí tienen el gatito y luego el señor Carlito qué bellos verdad les digo mis amigas qué hermosuras y estos también mire varios así de tamaño 9 25 dólares por estos bueno pues les decía que les voy a dejar un videíto de para todas las que están interesadas en ir con el dentista Alex Ulloa les voy a dejar un videíto para que sepan cómo llegar ahí esto es de 30 dólares y que vayan a arreglarse sus dientes mis amigas yo terminé con uno quebrado bueno pensé que era mi diente y no fue mi diente era como una como les dicen amalgamas o los tapones los rellenos que le ponen los dentistas a uno según yo se me había quebrado el diente y cuando llegué con él me dijo no no traes tu diente quebrado dice se te salió un el relleno del diente y lo bueno que se salió dijo porque estaba empezando una carie ahí estos son guías así que si me limpió el diente y me le va a poner como ya la mitad de mi diente ya como que ya estaba mal así que le va a poner una coronita ahí así que hoy nada más lo limpió en tamaño 9 de la marca 10 estos y luego ya mañana regreso por mi coronita y ya me puedo ir a mi casita true religion habrá de estos en otros tamaños son así y son de 23 dolaritos y creo que estos son tamaño grande ando en el 9 si le calculo que va a ser como un 9 es que no tiene la ruedita que nos muestra el 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 tamaño del zapato quiero ganar para las bolsas pero siento que la música está bien alta ya nos arriesgamos que al cabo que si nos bajan el AI pues nos regresamos otra vez y volvemos a entrar no que dicen si estamos conectadas todavía verdad a ver vamos para las bolsas ya si quieren mirar o díganme ustedes si quieren mirar un size o un tamaño de zapatos por aquí y luego ya hola que pasa miren compraste uno en en donde en Amazon en Amazon y quien te dijo que andes comprando allá luego que no sabes que Ross miren compro uno de estos hace unos días por 20 dólares mis amigas aquí lo tienen por 5.99 y viene a pelearme que por qué no le dije que aquí los vendían más baratos ya deberías de saber pero no me dice va y ordena las cosas sin decirme nada y aparte de que las compro todavía viene y me pelea a mí hey cállese ay amigas el otro día también que quería una pesa para para pesarse porque empezó a hacer ejercicio pues fue y compró una en Amazon 6 dólares por estos son 3 de ellos y que creen que aquí las tienen mucho más baratas mis amigas les digo es que no me preguntas encárgame las cosas y yo te las compro pero no se avienta hacer las cosas sin decir nada miren unos TK&Y y estos están a 49.99 en tamaño 6 uy no grites por favor uy si grito vámonos vámonos de aquí a ver Jordans me mechaca Jordans en qué tamaño pero no no he mirado ningún Jordans hasta ahorita mira se miran muchos pumas eso ni siquiera son pumas creo se miran otros de los True Religion hay pumas y miren estos son carros también son guarachitos y estos si los he mirado en diferentes tamaños 35 dólares tienen al carlito los lentecitos al gatito pero si no he mirado Jordans llegan muy poco la verdad para serte honesta llegan un poquito no 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 llegan seguido y si siento como que Ross dejó de ordenar zapatos así muy caros porque llegaban mis amigas con carritos llenaban y salían de la tienda así miren otros carros aquí así que siento que dejaron de traer muchos zapatos de ciertas marcas ahí tienen los rositas en 7 por eso pero de que traen esta tienda trae muchísima cosa diferente así que a lo mejor si hay unos pumas otros pumas aquí Reeboks pero Jordans no no va a haber 6 si ahorita acabamos de pasar por el tamaño 6 pero no no miren ninguno que sea Jordan miren miren a todas las amantes de las bolsas 90 dólares por esta esas correas preciosas creo que solamente es un compartimento verdad si es un compartimento y este que está aquí al frente pero miren el precio la diferencia 298 dólares y aquí la comprarán por esto así que si conviene venir aquí creo que este es igual y luego aquí tienen otras pero son de 80 y es así Michael Kors pero la correa está delgadita es ajustable pero delgadita Michael Kors también bien hermosa 90 dólares acuérdense que si de repente se nos desconecta es porque nos sacaron por la música ok 80 por esta por eso les digo que si tienen tiktok vayan y busquenme como mallita mayor porque en tiktok no nos metemos en problemas por tener música así que quiero empezar a hacerles en vivos en las tiendas porque creo que es mucho más fácil que me encarguen algo ahí correa amplia 60 dólares en vivo mientras andamos en la tienda pero pues no lo he usado nunca tiktok siempre lo he tenido ahí pero nunca nunca les he dicho nada de que vayan para allá o que vamos a empezar a usarlo 60 dólares por este miren calvin trae monederito trae un compartimento uno al centro y otro aquí y cierra así otra se cae y de estas tienen 3 en 55 dólares correa delgadita también pero esta tiene compartimento aquí y luego ese otro compartimento de ahí y aquí veo que tienen muchísima de Michael Kors les digo esta tienda siempre me ha encantado mis amigas cada vez que vengo al dentista aquí a Yuma siempre vengo y la visito por eso miren esta es un show grande cierra con un botón ahí y sale a 130 dólares está de buen tamaño y la tienen en azul también y luego aquí tienen estas que el otro día varias de mis clientecitas se llevaron de estas en TJ Maxx como por 80 dólares así grandotas y con correa así también las encontramos en rebaja aquí las tienen en 130 dólares pero tuvimos suerte y las encontramos bien baratitas allá así que algunas sí se llevaron esas bolsitas bien baratas mis amigas que me emociono cuando de repente encontramos buenas ofertas así está divertido a ver a ver ¿qué eres tú? marca SAC y sale a 60 dólares bien diferente ¿verdad? esta otra pero es de 130 también miren en rosadito una del señor Carlito qué hermosa tiene como florecitas esta sale a 65 y tiene cierre en la parte de arriba ahí por fin callaron al que dejamos gritando 130 por Kate Spade cierran la parte de arriba también y a ver miren cuando nosotras andamos batallando allá para encontrar bolsas aquí tienen 1 2 3 4 5 estantes llenos de bolsas pero también me imagino que las mandan para acá porque esta tienda está abierta tanto tanto así que han de tener mucha mucha ventas 110 dólares todas son iguales ahí la tienen en gris disculpen Carl con su corazoncito en 50 dólares y esta tiene cierra en la parte de arriba y correa delgadita miren otra de Kate Spade para el día de San Valentín cierra en la parte de arriba y esta está por 120 dólares todas estas ya las ya las conocemos esta no la había mirado con monedero ya 70 dólares cierre aquí dos compartimentos a los lados Michael Kors otra Michael Kors y esta Kate Spade cierra en la parte de arriba y sale a 80 dólares esto es como una media luna verdad nada más así parte un solo compartimento digo y sale a 70 dólares las chiquitas estas nunca están caras 40 dólares por ella miren pero así las encontramos seguido Michael Kors en azul por 70 dólares y acá tienen otros mucha Calvin esta también es un poquito diferente y es de 40 dólares son como carteritas crossbody tienen bastante espacio para las tarjetitas y aquí tienen otras un costalito esta combinación de color está bien bella sale 80 dólares Kate Spade en 90 pero esta miren esta raya ahí les digo tiene que tener uno mucho cuidado revisando la mercancía son súper ofertas pero si hay que revisar bien porque de repente si se encuentra uno producto dañado de que al mismo tiempo no lo cuidan aquí o se daña cuando los traen en las cajas 22 dólares por esta Anne Klein oh yes miren hemos andado buscando esto yo mi chiquilla es que compramos aceites para la cara y venían como unos frascos grandes y esto está perfecto para dividirlo 5 dólares si mamá échalo al carrito ok y aquí tienen esta de 43 dólares con monederito de la marca DKNY dos compartimentos los traigo conmigo más bien bueno si se me pegaron ellos compre y compre ya traen el carrito ya con varias cositas otra seca estas salen a 55 dólares miren como es de adentro un compartimento aquí este otro de aquí y su cadenita es así con correa ajustable en la parte de arriba vamos para acá no vamos a ver a ver que tienen de ropa me di cuenta que aquí tienen mucho pantalón como más pantalón mírenlos mírenlos no traían carrito los me llevo con las manos llenas pero ya fueron por carrito y eso que no les gusta casi andar aquí se divierten si les digo está divertido andar aquí buscando y buscando porque si encuentra uno cosas estos son de marca de jeans 17 dólares ando en el tamaño 8 ustedes díganme para dónde ganar ok vamos a andar aquí un buen ratito creo que cierran como en 45 minutos 20 dólares por estos de la marca Levi's hasta que nos digan que nos vayamos estos me gustan yo creo que yo nunca voy a cambiar de usar skinny jeans me gustan mucho como que brilla la telita y salen a 8 dólares y son de Jessica Simpson 15 dólares por estos y son copper flush parece Laura Vanderbilt en 8 dólares Nike Chavez amigas quisiera una Calvin ok mándame por whatsapp decirme mándame una captura de pantalla de la que quieres y ya ahí te dejo saber mañana voy a pasar otra vez aquí voy a comprar todo lo que quieran de aquí Michael Kors estos por 25 dólares en tamaño 8 que también creo que es muy pero muy buena muy bien muy buen precio esto mis amigas como tartamudeo aquí es lo que les tengo que andar borrando los videos cuando se los grabo por eso les digo vieran cuánto le tengo que borrar otros Michael Kors miren estos son así así en tamaño 8 y son de 30 dólares así de la parte trasera Kenzie precio original de ellos 88 dólares los tienen por 13 pero son amplios de la parte de abajo saben que déjenme retiro de la música tienen la bocina y leggings miren cómo tienen la ropa acomodada aquí hay muchísima más chorecitos para la calor que ya viene allá tienen las bolsas de precio regular ahorita andábamos mirando pero las que tienen amarradas en tamaño pequeño de Under Armour 13 dólares que dice yo soy Luigi ay 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 tenía que llegar alguien con sus chistecitos no sé qué trató de decir este es un Nike 15 dólares por este saben que a esta tienda viene muchísima gente de México me di cuenta hace ratito que pasamos por aquí a comprarle a la niña un traje de baño para que usaran la alberca del hotel y había muchísima gente pero mis amigas con los carritos llenísimos 17 dólares por esta es que esta tienda queda bien cerquitas de la frontera y andaban de compras luego luego se nota mis amigas ya los conocemos cuando vienen del otro lado a hacer las compras aquí luego luego se puede notar que vienen de allá 15 dólares andan en el teléfono tomando órdenes para toda la familia o la mejor personas que revenden 7 dólares por estos disculpen todo esto es en extra grande estos son de la marca champion como de tie-dye en 5 dólares súper baratos y salen muy pero muy buenos de muy buena calidad miren estos hasta bolsita tienen y son de 9 dólares la marca de ellos creo que quiero decir que es 90 degrees o no es marca legend como biker shorts otros en 8 y son de la marca apana mis amigas como crecen los hijos rápido no creen que ya le empecé a comprar ropa mi niña en la sección de mujer en extra pequeño o pequeño pero ya empecé a tenerle que comprar en esta sección y como que me da alegría pero al mismo tiempo me da tristeza siento feo que ya está creciendo mi niña o ya creció que rápido miren en extra pequeño Michael Kors que pasó por 20 dólares esta original era de 88 que bonita verdad kipling alma rosa duran cada bolsa kipling no hay ok ahorita voy para allá alma otro en extra pequeño pero esta es de la marca seca por 13 dólares es así y negro así esta es Tommy esa también está bien bonita de la marca Tommy por 13 dólares y la rosadita es así nada más con el nombrecito aquí y lo tienen plateadito va a ser del mismo precio como 13 a no este es de 15 mis amigas nunca le atino al precio todo el tiempo digo esta va a ser de este nunca una pantiblusa sin manguita de la marca seca en rosadito por 15 dolaritos que bonitas y esta es 10 por 10 dólares muchas marcas así y otra pero esta es de 9 dólares esta el otro ya la encontramos ya descontada allá en la tienda donde vamos siempre de compra aquí ya tienen por 25 dólares y creo que la compramos como por 10 dolaritos ven buscándole se lleva una buena mercancía y bien bien barata tk&y de la marca ya dije que la marca pero esta sale a 15 dólares what happened what happened I can't ok that's fine y aquí tienen esta de 8 dólares aquí están los dos mirándome nada más mi esposo y la niña preguntándome cosas nunca le quieren hablar a uno y cuando anda uno en live ahí están todos queriéndole decir uno cosas 10 dólares por esta ah miren otras estas están bonitas sin manga bueno están bien diferentes y son de la marca Tommy Helfiger están diferentes verdad 50 dólares por ellas y son así yo sé que hay muchas amantes de Tommy aquí notation en 8 dólares y otra de 9 dolaritos vean en este pedacito que hemos mirado hasta ahorita hemos encontrado todo esto de marca y solamente fue esta sección por eso es que como buscan mercancía aquí mis amigas Beverly Hills Polo y este es en tamaño mediano tiene sus brillitos ahí y sale a 6 dólares ay disculpen mi tostecilla a a este peludillo es de la marca nap studios y sale por 11 dólares que dice aquí hola mellita gusto ver en vivo a medianoche saludos y bendiciones desde veracruz méxico hola rocío si bien inesperado les digo que andaba revisando a que horas iba a venir mañana y cual que me doy cuenta que cierran hasta las 12 de la noche y como les digo que andaba desvelada me tomé una siestecita y dije pues ando con energía ahorita hay que irnos a la tienda medianoche y si por eso es que andamos aquí otra seca de 20 dólares este saco perfecta para la oficina no sé está bien bonita las manguitas bien fresca la tela que se siente así que si quieren que les enseñe ciertos tamaños mañana díganme nada más en qué tamaño buscamos para las que quieren comprar aquí y les busco todo lo que de marca en ese tamaño y luego ya de ahí ya nos les enseño una MK miren en extra pequeño sale 20 dólares hola karen que andan haciendo todas levantadas mis amigas dky en white por 13 dólares otra tommy todo es extra pequeño otra michael kors no mis amigas creo que me voy a venir para acá 20 dólares voy a venirme a vivir para acá está más buena la cosa en este lado está diferente verdad porque hay extra pequeño sin manga y es pequeño y extra pequeño con manga miren esta en extra pequeño también de 15 99 el cuello como es la roja que nos pasamos creo que es tome así como la que ya miramos una seca bien hermosa miren aquí abajo para no andar teniendo que andar hasta la parte de arriba creo que es pequeño déjenos movemos a un tamaño más grandecito ok porque casi nadie lleva pequeño mis amigas todas estamos entre el mediano y el grande a ver acá nos vamos a meter en las profundidades de Ross a esculcarle hay mucha ropita tirada en el piso Calvin de 13 dólares ya todo esto es grande tiene el nombrecito aquí nada más Michael Kors pero miren cómo son de los lados sale a 20 dólares esta que dice Mayita dónde andas ando en algodones vine al dentista el sábado en el cuerpo Barbie hola Barbie se están levantando todas verdad o las levanté 27 dólares por el suetercito en grande me vine al dentista y ando de vaga ahorita porque inesperadamente me di cuenta que esta tienda está abierta hasta las 12 dice mi esposo oye este pueblito como que está antes de cover le hace todo está abierto tarde todo todo en la ciudad donde yo vivo todo cierra bien temprano nadie ningún negocio se queda abierto arriba de las 10 de la noche ya cerró todo 11 dólares por esta hasta la tienda para ir a comprar comida 13 dólares por la seca y esta es crop top va a ser cortita bebé otra seca miren ok quieren ir a mirar las bolsas las bolsas de allá de que lado italy en 7 dólares vamos a las bolsas como les digo mañana si quieren mándenme que les enseñe los pantalones de cierta talla porque si hay mucha más ropa aquí 13 dólares por esta de true religion para aprovechar la vuelta andaba de rodillas ya andando en el piso nos debimos de haber echado una oración ropa de niño miren también muchísima que tienen a ver vamos a buscar tu kipling alma a ver si tienen una ok otra mochila DKNY 50 dólares por esta las tommies estas 10 no las he mirado por allá un compartimento ahí otro aquí y es de 50 dólares hay una kipling pero es mochilita de 37 como más menos en qué color andas buscando alma esa sí ya se las mostré allá este es adidas otra kipling pero es mochilita 37 dólares muy buen precio porque estas en TJ Maxx parece que las tienen por 49 99 dejen reviso a ver si le encuentro la la kipling alma y si ustedes quieren que les enseñe una me dicen ok si me gusta esa la mochilita negro déjenla regreso agarra esta alma porque te mostré esta y luego parece que te mostré otra negra que estaba acá que es del mismo ay no y eso por qué 37 dólares si les dije 27 37 el otro día me mandaron decir mayita dijiste unos tenis bien baratos como de 20 dólares y la sencilla es ese precio porque hay veces que dices precios equivocados dicen no los compras y les digo aquí cuando anda uno mis amigas hay veces que dice cosas y no si miren el tiradero como les digo cuando les ando grabando video trato trato de acomodar ahí mis amigas pero ahorita andamos live así que no hay forma de acomodar miren TKNY 60 dólares con botoncito ahí y esta es de 40 dólares de la marca yes de 40 dólares también y aquí tienen otra pero es Tommy 23 dólares y se oye la música bastante aquí en esta sección verdad hay mucha Tommy allá de aquel lado esta guía está diferente miren la correa es un poquito amplia y sale a 30 dolaritos que diferente y que bonita un compartimento ahí ándale así terminamos con un cochinero ahí está náutica en este color lilita por 15 dólares por aquí hace ratito que pasé parece que había mirado una una kipling 30 dólares por esta de la marca steam aren con sus briguitos bien hermosa su correa es ajustable así con cadenita al principio leme quien me dijo leme a ver Diana que si como si la tienda abierta a esta hora no sé no entiendo pero dice la señora mira alma aquí está otra kipling le pregunté en el teléfono le digo porque están abiertos tan tarde y es como un mall aquí de 22 dólares esta y dice la señora así hemos estado por tantos años pero me dijo como 14 años parece que dijo y le digo que raro que yo sepa ninguna ross cierra así de tarde pero aquí si mis amigas dice la señora que hace 15 14 o 15 años que están así aquí al ladito hay una TJ no que es Marshalls y luego una Bill's no sé si han escuchado de esa tienda y luego hay otras tiendas más así que es como un mall grande pero se quedan abiertos súper tarde esta sale a 40 dólares cuánto cobra por su servicio a Perú mira para Perú primeramente tienes que tener un casillero no sé si ya tengas eso tienes que tener un casillero donde yo te voy a enviar tu mercancía y mándame mensaje por whatsapp ahí les mando darle el detalle de todo porque siempre con mi clientela me gusta decirles se les va a cobrar esto por esto y darles exactamente todo lo que se va a cobrar a su cuenta para que no se me asusten o no vayan a salir sorprendidos al final porque si son cobros como la mercancía el envío mi cuota ciertas cosas que se les tienen que cobrar siempre al principio de mis videos les dejo el whatsapp para que me hablen ahí y ahí les paso un audio que tiene toda la información 23 dólares por esta de la marca Nine West si no lo tienes es 623 332 9674 35 por esta GKY mira a ver alma rosa si encuentras otro color ok ok es otra mochilita así como la negra pero en otro color alma ok ok la crossbody no verdad la cafecita esta que te mostré sino para dejarla de una vez steam madden esta no sale 28 dólares correa amplia y tiene este compartimento más bien este monederito aquí tienen una tomi chiquita y parece que esta va a estar bien bonita si lo está 24 dólares por esta estos días casi no he sacado videos trato trato de hacerlo 5 veces por semana 40 dólares por esta y de ahí mismo mi cliente la va escogiendo mis amigas nada más que en estos días como les digo anduve de cumpleaños luego me quebré el diente y han pasado varias cositas así que ha estado un poquito lento los videos pero voy a regresar ya que me como quien dice ya que me acomode bien 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 voy a regresar a hacerlo los 5 días de la semana mis amigas DKNY sale a 60 dólares esta y parece que esta cierra como con un imán un botoncito aquí si está bonita verdad pasé por abajo de la bocina ahorita que la música no está tan alta que raro no nos han parado el live mis amigas a lo mejor no se escucha mucho ok esa no la dejo miren aquí tienen bastante cosmetiquera y zapatos de niño están pero llenísimos miren eso tomis todo esto ya lo hemos mirado anterior en otros videos que les hago creo que estas las miramos el otro día en azul y rosadito que son las cosmetiqueras de doble hay doble cosmetiquera en 20 dólares dejen levanto lo que tumbamos y siempre tumbamos no tumbe 17 por esta llenísimo los zapatos de niño ahorita si estamos vacíos en zapatos allá hace ratito que pasé aquí buscándole el trajecito a la niña miren unos tomis bien curiositos bien hermosos miren los filas 25 dólares en tamaño 3 métete no cabe unos adidas para niñita miren eso pero quieren gritar estos salen en 30 dólares que bellos verdad son en tamaño 6 de niña dky en tamaño 5 estos nos quedarían a las mujeres en 20 dólares aunque son tamaño de niña si nos quedan creo que el 4 me queda a mi y yo soy 6 y medio 7 este pienso que le quedaría como a un 7 y medio 8 a la mejor otros que quieren gritar 47 dólares por estos nike en tamaño 5 miren otros filas bien coloridos me encanta como tienen tanto color estos zapatos en tamaño 5 por 20 dólares miren creo que estos también son o son champion en tamaño 6 de niña por 30 dólares conozco muchas señoras mis amigas que compran sus zapatos que tienen pie chiquito y compran los zapatos en esta sección porque salen muchísimo más baratos que los los precios o más bien los de mujer así que se vienen y aquí compran ellas que está bien se ahorran mucho dinero y son son zapatos donde están tomis que miré hace rato miren también me gustan así los zapatos diferentes que tienen algo como caricaturas estos son de pop patrol en tamaño 6 y salen a 25 dólares y estos son náutica en tamaño 4 por 17 a ver qué dicen wow esos filas hay mucho fila Zaira alma mayita te puedo pedir también los zapatos north face en número 9 creo que 25 dólares en oferta porfa north face dónde los miramos eran los los huaraches los huarachitos parece que tenían diferentes colores no de Mickey Mouse no Minnie Mouse 17 dólares está muy de moda todo lo de Minnie Mouse y Mickey Mouse ahorita y Hello Kitty y no sé qué tantas otras cosas mis amigas aquí están estos miren y parece que adelantito hay otros en tamaño 1 Tommy Hill figures de niñita bien hermosos 25 dólares por estos Ana un abrazo ya te vas a dormir Skechers en 27 dólares estos están diferentes ¿verdad? en tamaño 3 unos adidas en 30 dólares y son en tamaño 2 bien coloridos miren en dorado 15 dólares por estos self este es la marca miren los filitas les digo que los filas siempre hay zapato bonito en tamaño 10 y son de 13 dólares bien bellos estos también por 25 dólares en tamaño 2 de la marca Reebok preciosos creo que esas son botitas ¿verdad? GK&Y miren en tamaño 1 y como que mire que estaban en rebaja ¿dónde estás precio? a 17 dólares no dice o si dice eran de 25 anterior que bonitas como les digo aquí ya no se antoja porque ahorita ya como que ya nos llegó la calor así de golpe no cambió poco a poquito el clima como que de golpe nos llegó calor y como que ya ya no se antoja eso pero en otros lugares yo sé que todavía está frío frío 28 dólares por estos de la marca Tommy Helfaker esos están bonitos como de botita altitos otros catchers salen a 25 dólares alma mayita te puedo pedir también los patos de nueve ok ahorita regreso alma si eran en nueve creo que creo que sí verdad como que me acuerdo que si eran en nueve un abrazo de vestir que siempre se me pasa enseñarles estos en 16 dólares tamaño 2 y la marca es esa landing hay veces que me dicen que les enseñe cierta mercancía y se siempre te pasa lo de vestir enseñas más tenis y eso pero es que es lo que más me piden como que me atoro en eso 30 dólares de la marca adidas en tamaño 1 y llegamos al final de los zapatos otros Tommy pero estos son de niño miren 28 dólares muy cómodos estos zapatos yo compro Tommy si he comprado 10 pero el Tommy es uno de los que si ha hecho zapatos muy muy cómodos 25 dólares por estos en tamaño 13 Tommy 10 Puma Skecher son buenísimos para la caminada miren los guarachitos estos me quedan a mí porque son tamaño 4 les digo porque el otro día me los medí para alguien y se los compré 23 dólares por estos ya después me dicen mídete los mayita ya sabes que si te quedan a ti me quedan a mí a ver que encontramos en la sección de de niño a lo mejor aquí pueden tener más más sets que era lo que andábamos buscando el otro día ya 10 dólares dos pantaloncitos de DKNY son como mallitas y son tres una negra una así y la otra de este color y andamos en la sección de vestidos ya van a cerrar en unos minutitos aquí están los sets vamos a ver si tienen aquí más y si para venir mañana antes de irme a comprar sets aquí 3 dólares por este de la marca DKNY y tiene parece que tres piezas el pantalón la camisa de manga larga y luego tiene este y es en tamaño 4 10 dólares por el de Mickey un champion en 15 dólares dos piezas y este es en tamaño 4 también un adidas en 11 dólares este ya se antoja DKNY este si se los mostré el otro de allá unos videitos atrás miren este con su faldita en 11 dólares si tienen si tienen diferentes este es en tamaño también 4 17 dólares así que mañana yo creo en cuanto me termine en el trabajo dental y luego corro para acá otra vez a comprar lo que me hayan pedido un DKNY en tamaño 6 miren este es así y tiene su pants incluido me gustan mejor así en color oscuro porque así yo sé que no los van a echar a perder luego luego los chiquillos para dónde vamos que otra cosa queremos mirar porque les digo ya van a cerrar ahorita en un ratito miren en lo de niñas también tienen muchísimo que son estos como maquillajes para el cabello chonguitos en 3 dólares yo les decía bolitas en México pero era que las las deyeran como bolitas verdad 5 dólares por este calzoncitos mucho calcetín mis amigas muchísimo 9 dólares el adidas de niña a 9 dólares también champion largo en 7 me encanta como tienen aquí siento que esta tienda si está más grande que las que visitamos todo el tiempo allá ya me voy a ir arrimando para para el frente porque si le empiezan uno a pedir que ella empiece como quien dice a ponerse en línea para hacer sus pagos al final para no como quien dice en cuanto si lleguen las 10 ellos quieren salir a ver ah miren se me pasó enseñarles estos que se me hicieron bien hermosos estos son en 5 y medio 60 dólares de la marca MK pero lo malo que no los miré en tamaños más grandes a ver Alma a ver si me acuerdo donde dejamos los North Face creo es que como aquí está todo movido a ver si los encontramos si no los digo esperenme esperenme no cierren la tienda ahorita los voy a encontrar eran estos en 9 no si si soy buena para acordarme donde dejamos las cosas chanclas no miramos verdad miren también aquí como está hasta allá pues bueno me acabo de mover a otra ciudad pero le voy a decir a mi esposo hay que movernos para allá hora para Yuma mis amigas es que acá está lo mero mero bueno estas están bellas miren miramos unas así el otro día en otra tienda estas son de 28 dólares en 7 y medio pero estas están diferentes las hay en otros tamaños son de la marca Yes a muy buen precio parece que solo las tienen en este tamaño muy bonitas unos crocs pero estos son calientitos en tamaño 8 mucha chanclita miren de la marca Yes Tommy Hilfiger se casen tamaño 11 pero creo que esos van a ser de de hombre no de nada alma marca marca Reef en 22 dólares estas son crocs y son que son son de 15 dolaritos son de mujer en tamaño 7 náuticas con poquita plataforma y ya están rebajadas estas están a 12 dólares en tamaño 9 tomis todas en azul por 15 dólares vamos a buscar a mi esposo para ya decirle que nos vamos para que hay que irnos arrimando a las cajas y de una vez miramos allá de que lado en la sección de hombre a ver que encontramos allá en perfumes no miro mucha diferencia como que todo es más o menos lo mismo daisy dream marc jacobs 25 dólares por este tolchin gavana este sale a 40 dólares iba a ganar para llave échame esto al carrito por ti mírenlos ya van a cerrar ya nos vamos a ir al frente miren eso como la ven ya empezaron a cerrar vámonos vámonos para el frente ahorita nos van a correr es que ya 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 10 minutitos si quieres que empiecen a cobrar eso y luego ya ya vengo yo a ver las carteras eso fue lo que no miramos y casi siempre las tienen aquí esta marca muy buena marca mis amigas mírenla ok 35 dólares si ocupan audífonos o algo así muy pero muy buena marca salen buenísimos ah una Michael Kors 50 dólares la cartera creo que me la voy a llevar porque alguien me pidió una así miren lo de hombre también hay bastante y creo que ya no me van a dar chance de ir para allá ahí andan otros clientes también así que si los corren a ellos pues me corren a mí también 20 dólares de la marca aquí es muñequera más muñequeras carteritas no si hay mucho que ver aquí y ya se llegó la hora y ando yo que quiero ahora sí correr por toda la tienda enseñarles más más muñequeras estas salen a 15 dólares esta colchonadita en 17 dólares tiene dos compartimentos miren en azul marino bien hermosa y esta carterita casi segura que mire la bolsa que le va a esta mañana voy a tener que venir a revisar pues esta también 15 dólares este es tamaño más pequeñito mis amigas creo que las voy a dejar ok porque ya están allá cobrándole a mi esposo no había nadie en la línea y ya como quien dice ya cerraron las las puertas así que mañana las veo aquí nuevamente les grabo algunas cositas y luego ya me llevo lo que quieran ok los quiero mucho gracias por haberme acompañado en esta escapadita que nos dimos a la raz como les dije ya se me hacían muchos días que no les ponía nada mis amigas ya no quería dejarlas así no es más la adicción mía eso es la verdad es más mi adicción andar aquí que tenía así como nerviositos quiero ir a esculcar bien bien esculcadito les digo pasamos aquí con la niña a comprarle un traje de baño estos son en tamaño 11 pero no pude mirar nada así que era yo que quería venir aquí bueno las quiero mucho vámonos ya me habla tu papá ya nos vamos adiós mis amigas cuídense mucho que el eterno los bendiga y que descansen bien rico como le apago ya no me acuerdo como le apago los lives adiós amigas que el eterno los bendiga de la otra y el lo más más los vamos